No te compare a mí, eso no te sale Ustedes son copias, nosotros dirán Ustedes son copias, ustedes son copias Ustedes son copias y nosotros dirán No te compare a mí, eso no te sale Ustedes son copias, nosotros dirán Ustedes son copias, ustedes son copias Ustedes son copias y nosotros dirán Ustedes son copias, copias, de los chinos copias De los chinos copias, de los chinos copias Ustedes son copias de la China Sigan haciéndose fotografías A nosotros dos palos que se vean Y a la hora abriendo el camino pa' que me miden Abriendo el camino pa' que me miden En el chale con el chile No te compare a mí, eso no te sale Ustedes son copias y nosotros dirán No te compare a mí, eso no te sale Ustedes son copias y nosotros dirán Ustedes son copias y nosotros dirán Ustedes son copias, ustedes son copias de la mala Esas de las que ya no se ve Esas de las que ya no son ricos Y a la hora abriendo el camino A la hora abriendo el camino Madre,失en la scco a la regalin. Eso no te pares, eso coja no te orina. De eso cojas, de eso coja no te orina la ida. Te coge kick y te mata palo, кто de milito y te cavalo, te coge fred y te cavalo, con mi ll�� su poc to Es legado y está vacía haciéndote que tú no eres fina. Todo el mundo sabe que tú eres una copia china, todo el mundo sabe que tú eres una copia china. No te compare a mí, que eso no te sale Ustedes son copia, a nosotros originale No te compare a mí, que eso no te sale Ustedes son copia, a nosotros originale Mira, dale music, pa' que tú veas mi bro, se te explotó Oye chiquita, oye González, aquí, mi idiote, tú lo conoces, jale bro, jale bro Víctor, oye beauty, ya, ya, ya Tú sabes que tú sabes